Podés encontrar todos sus productos en Cotto. Todo lo que necesitas para nuestras recetas y para esta, por supuesto, con los mejores precios y el más amplio surtido. Como siempre, la mejor opción para hacer tus compras es Cotto. Mirá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos con la receta, la querida. Arrancamos, Juan. Titúlela, por favor. Mirá, es un cheesecake cocido de maracuyá súper cremoso. Te voy a dar todos los secretos para que lo puedas hacer en casa. Puedes hacerla hoy o cuando más guste. ¿Qué tenemos de base? ¿Qué arrancamos con la? Galletitas, Juan, mirá. Galletitas de vainilla o la que más te guste podrían ser de chocolate también. Y por qué no reciclar un budín también. Yo he hecho con budín, envase de budín, una mermelada y lo usé de base de un cheesecake que queda muy bien también. ¿Reciclás por él? ¿Te quedaron un par de porciones? ¿Se te puso un poquito más viejito? Sí, sí, puede ser que te queda el budín, se seca un poco. Cortás rodajas de medio centímetro y acomodás todo en el fondo una mermelada de frutos rojos y toda la mezcla, ¿por qué no? Queda muy bien también. Esto es más clásico. Esto es clásico. En este caso de vainilla con... Con 100 de manteca. Acá tengo 200 gramos de galletitas. Generalmente suele ser la mitad de materia grasa, ¿verdad? Exacto, siempre la mitad. A no ser que la galleta tenga mucha materia grasa porque hay algunas que vienen así. Exactamente. Yo le agrego una cucharada de azúcar. Ya tiene dulce, en realidad no necesita, pero para que el azúcar no se llegue a disolver y queda como el crunch, crunch. Es más buscando un efecto, una textura. Una textura. Si no, la otra que podías hacer es agregarle algún fruto seco que tenga, que te haya quedado, dando vuelta. Vamos a procesar bien. Y esto, Juan, lo voy a llevar a un horno para darle más crocancia a que se cocine un poco la base. Vamos a bajar que no se procesó del todo. Ah, vamos. Vamos ayudando con los costados. Vamos ayudando acá. Yo no tengo procesadora. Sí. La licuadora no es muy amiga de esto porque tenés que estar haciendo esto que está haciendo Vlad 25 veces. Claro, sí. ¿Lo hacés de manera manual? Sí, un palote, Juan. ¿Palote le das? Un palote o un repasador limpio o sobre la mesada vas rompiendo de a una, la vas moliendo. Y después lo mezclás en un bowl con la manteca derretida. Exactamente, en un bowl y ya está. Mirá, vamos a ver si agarran. Hay una que está rebelde ahí. Ahí agarró, ahí agarró, ahí agarró. Va como bailando. Está bailando. Está bailando hoy el domingo, Juan. ¿Quién no baila un domingo en casa? La idea de los enamorados. Te pones a cocinar. Mirá, queda húmedo. Mirá cómo queda. Súper húmedo. Esto al fondo. Y esta receta que yo tengo, te voy a pasar, es para un molde de 18. Si vos querés hacer un más alto como esta que hice yo, duplica la receta. La receta que tenés, por lo que veo a ojo, es de 24. No, es de 22. ¿22? Claro, pero esta receta que te voy a pasar la hice al doble. La base no, no importa. Pero el relleno sí, si la querés hacer bien alta. Si no, te va a salir un poco más bajo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Sabés qué? A esta altura del partido es domingo. Es domingo, Juan. Para nosotros está cerrando. Explícame de nuevo eso. ¿Vos para poder hacerla en un molde de 22 o de 24 necesitas un doble? Y bien planas, buscándole la forma, copiando la forma del molde. Bien, mirá. ¿A mucho hora es suficiente? Lo estamos viendo, no necesitas ningún elemento. No, no, nada. Nada, nada. ¿Le das precocción a eso? Sí, le doy unos 5 minutitos a un horno medio. Ojo, que en esos 5 minutitos no se te vaya porque nos solemos olvidar a veces. Y como siempre digo, cuando vas a hacer pastelería, sacate todos los ingredientes por lo menos 15, 20 minutos antes. Que el queso esté a temperatura ambiente para que lo puedas unir con los demás ingredientes. Porque lo importante acá es no que no tome aire, Juan, que no levantar aire porque no queremos que sea una preparación aireada. Bien, bien, bien. Es solo mezclar. El chiclei creo que es una de las recetas más fáciles de hacer, pero siempre y cuando tomando todos los tips que te voy a ir dando. Fundamental ese tema de los queso. Fundamental, sí. Va a ser un chiclei cocido, que es de los más ricos y cremosos que hay. Es muy rico. Mirá, esto va a ir a un horno por 5 minutos, 160 grados, hasta que tome un poco de color y ya está. Mirá cómo quedó esta, Juan. Un toquecito. Quedó como un galletón unido. Mirá. Muy bueno el galletón. Un galletón. Ahí está. Ya tenemos nuestra base fría, ya está. Bien. Vamos con el relleno. Vamos con el relleno, Blá. Y acá tengo un queso. De un maracuyá me enloquece. Ah, no, el maracuyá. Vamos a hacer una chelé. Una chelé de maracuyá. Caramba, vamos a hacer chelé. Sí. Ahora cuando lleguemos a maracuyá me nos vas a contar qué es la chelé. Mirá, acá tengo un queso firme. El que más te guste a vos. Este es uno de los más firmes que hay en el... Esos son los que son un toque saladitos, ¿no? Exactamente. Me encanta. ¿Sabés qué me costó encontrar el saladito de gustar en un chisque? Y sabés que es muy rico ese gusto saladito con lo ácido de alguna fruta. Es un puntito que te lo equilibra. Sí, mirá, yo acá lo que hago es moverlo un poco. Para que después lo pueda integrar bien. Bien. Porque viste que es más duro este queso. Es un poco más duro. Lo sacaste, como recomendaste, un rato antes de la heladera. Un rato antes de la heladera. Mirá. Y ahora le voy a agregar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Dos cincuenta. Acá tengo medio kilo de este queso duro. Es un queso de untar. De la tostada de la mañana, el más durito. Lleva azúcar, ¿eh? Lleva azúcar. Porque les puedo saber que la gele no tiene nada. Es solamente el ácido, va a cortar el ácido de nuestro maracuyá, que es la fruta de la pasión. Que, mirá. Fruta de la pasión, o como dicen en tus pagos, un brucuyá. Un brucuyá. Un brucuyá. Mirá, Juan. Uní. Mirá cómo cambia la textura cuando le agregás el azúcar. El azúcar empieza a soltar. Y acá vamos a agregar los huevos. Mirá, te dirías que no voy a usar batidora. Lo voy a hacer todo a mano. ¿Cuántos huevos usás? Tres huevos. Tres huevos. ¿Cuánto tenías de queso? Disculpame. Medio kilo. Medio kilo de queso. Medio kilo de queso y 300 gramos de crema. Bien. ¿Y sabés qué le va bien? Una ralladura de algún cítrico. El que tenga. Naranja. Yo en este caso tenía naranja, un poco de naranja. Ahora voy a probar para que todos ustedes tengan fe de que esta es una receta maravillosa. Ahora te alcanzamos la porción. Se prenden todas, ¿viste? Tengo el mate, estoy pidiendo a gritos en la porción. Sí, obvio, Juan. Ahí te alcanzan la porción. ¿Y sabés qué también va bien? Esencia de vainilla también le va muy bien. Así que le vamos a agregar. ¿Le vas a agregar un toque? Un toquecito de esencia de vainilla. ¿Viste más o menos la ralladura de media naranja? Media naranja, sí. Está bien, perfecto. Un perfume. Un perfume. Y acá vamos a integrar. Lo importante es no generar un batido. No querés incorporar aire. No, es solo mezclar. Porque no queremos que en el horno sea una preparación que tome cuerpo o que suba. ¿Viste que con el batido del huevo le incorporás aire? Querés que quede compacta, digamos. Compacta. Cremosa. Cremosa. Y la clave también es el horno. Gracias, corazón. Mirá. Mirá, Juan, ya lo uní. Ahora voy a agregar 300 gramos de crema de leche. 300 gramos de crema de leche. A ver, espero este paso y después pruebo. 300 gramos. ¿La crema de leche en algún punto en particular? No, esta es crema. La vas a ver así firme porque acá usamos la crema doble. Ah, usamos una crema que tiene alto contenido de grasa. Exactamente. La podés usar la otra crema también, mismas cantidades. Y acá solamente es integrar. No la agregué antes porque no quería generar el batido de que la crema vaya tomando un cuerpo. Mirá qué cremoso. Solo integrar. Solo integrar. Entonces, a ver si atendí bien la receta. Sí. 500 gramos de un queso blanco de los firmes, de los que son un toque más saladitos. Sí. Que sacaste de la heladera un rato antes para que esté más blando. Le agregaste 250 de azúcar. Las yemas, acá me perdí, ¿dos o tres? No, tres huevos. Tres huevos. Tres huevos. Tres huevos y 300 de crema de leche. Exactamente. Y sabés que también le agrego un poquito que esto ayuda a dar cuerpo. 50 gramos de manteca derretida. Acá va derretida. ¿Reforzás con un poquito de materia grasa? Sí, con un poquito. Nada más. Y acá también en forma envolvente integramos. Pregunta para quienes vayan a hacer esto en sus casas. Cuando decís manteca derretida, la derretiste, pero no está muy caliente cuando la encontrán. No, está derretida, pero no está muy caliente. Exactamente, Juan. La mandé al microondas unos segundos, se derritió, lo dejé enfriar, mientras integré todos los ingredientes. Permiso, Glá. A ver. Llegó un momento clave en la televisión argentina. El domingo cambia a partir de este instante. Estoy probando por toda la Argentina. Y claro que te amo antes de conocerte. Fue un amor a primera vista. Más que a un suave vino, más que a un largo sueño. Más que a la balada de un niño cantando. Más que a mi música, a mi amistad. Esa acidez que suele tener el maracuyá. Es una maravilla. La verdad me encanta, Glá. Y me gustan las pintitas, también le generan esa crocancia. Es un espectáculo esto. Así es. Muy rico. Permiso, Glá. Un segundo. Un segundo más. Bueno. Te quiero mucho. Mirá, Juan. Volqué toda nuestra preparación en el molde. Bien. Mirá, ya está para mandar al horno. Acá importante, el horno tiene que ser un horno bajo. Yo en este caso, en este horno con vector a 100 grados, no más que eso. Ah, bajísimo. Muy bajo, porque yo no quiero que la cheesecake vaya. Yo soy fanática de la cheesecake y tiene que ser blanca. No tiene que tomar color. Ok. Por ahí, si tenés en casa un horno de gas, va a tomar un poco de color. Lo que yo hago es poner una bandeja de agua debajo, en el piso del horno. Una bandejita con agua, una placa con agua. Eso te va a ayudar a que baje un poco la temperatura, haya vapor dentro del horno y no tome color. Lo importante es que no tome color. La otra que podés hacer es tapar con papel aluminio. Pero, ¿qué pasa? Si lo hiciste muy alto, como en este caso, se me va a pegar todo el papel aluminio. No debería pasar. No debería pasar. Sí. Importante. Viste que en casa tenemos estos hornos. Bueno, yo tengo un horno a gas. Sí. En ese caso, que es muy bravo ponerlo al mínimo, inclusive cuando lo pongo a punto de apagarse, que es esa llama tipo corona, que levanta más de 100 grados. ¿Recomendación? ¿Abrís un poquito la puerta? Y yo pondría un palo de madera. Ahí tenés la atención en casa. ¿Con qué lo vas a sostener a la puerta del horno? Un palito de madera. Lo apoyás ahí o algo de metal. Como que quede apenas entreabierta. Claro. Ojo las... ¿Cómo se llama? Las perillas, que a veces, si son de plástico, se te van a derretir. Depende del calor que salga del horno. Bueno, pero 100 grados no debería pasar. No debería pasar. Así que, bueno, esto va a un horno. ¿Tiempo? Una hora, aproximadamente. Mirá, yo me voy a dar cuenta cuando está el chisque. Y esto es importante, que yo lo aprendí de hacer mucho. Moves un poquito, porque acá no tiene que bajar, no le va a pasar nada. Y vas a ver que todos los bordes están más firmes. Y por ahí el centro, poner este tamaño, va a estar más flojito. Es lo único. Apaga el horno y déjalo ahí que se enfríe dentro del horno. Se va a terminar de cocinar dentro del horno. Y una vez frío, lo retirás del horno y lo mandás a la heladera. O sea que después de esa hora, apago el horno y ahí lo dejo. Lo dejas ahí adentro. Un par de horas. Un par de horas. Para que en el cambio de temperatura no agriete la preparación. Espiola eso. Porque si no, muchas veces sucede eso, que el cambio de temperatura te hace una grieta importante. Exactamente. Porque se suele pegar en los bordes. Entonces el cambio de temperatura hace que se agriete. Y después te voy a preguntar cómo hacés con el tema del desmolde, en este caso. Si esperás a que se enfríe, si lo haces en tibio. Sí, espero a que se enfríe bien. ¿Esperás a que se enfríe bien? Sí, 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 Juan. ¿Qué tengo acá? Voy a hacer la gelea. Ahí me están haciendo sueño que me apure. Por eso te corté. ¿Qué pasó? ¿Quién la está apurando acá? Alejo, Alejo. Alejo, querido, estás apurando, ¿verdad? Es nuestro jefe. El día de los enamorados también. Es nuestro jefe de piso. ¿Qué tengo acá, Juan? 35 centímetros de agua y 7 gramos de gelatina. De gelatina sin sabor. Siempre que vas a mezclar gelatina, que sea cinco veces su peso en agua. Y siempre la gelatina dentro del agua, para que no se te haga pelotones. Muy bien. Mirá, ya está disuelta. Y ahora vamos a encender acá un minuto. A ver si llegamos. Muy bien. Mirá, mirá, Juan. ¿Estás calentando cuánto de maracuyá? 150 centímetros cúbicos de maracuyá, con 7 gramos de gelatina y 35 centímetros cúbicos de agua. Lo que hice es hidratar, mirá. Hidrataste la gelatina. La hidraté. Ahora, cuando levanta temperatura, agrego la gelatina al maracuyá, hasta que se disuelva. Una vez que se disuelve, apenas calienta. No tiene que hervir. No tiene que hervir. Es solamente para disolver los granitos de gelatina. Perfecto. Mirá, Juan, esto. Te quiero mostrar esto. Mirá el color que tiene esto. No tiene color. Está cocido esto, ¿eh? Está cocido. No tiene color. Está cocido. Yo lo que voy a hacer es agregar la gelé ahora y la dejo enfriar para que tome cuerpo la gelatina. Y cuando vos, esta gelé, la mezcla de jugo de fruta, en este caso, que le dejas las pepitas. Y mezclás con la gelatina. ¿Lo haces bien caliente o esperás que baje un poco la temperatura para ponerlo arriba de la... No, te conviene esperar un ratito que baje la temperatura, pero como nuestra cheesecake, en esta heladera que dijiste vos, muy buena, está súper fría. Está súper fría. Eso lo quería decir. Pareciera congelada, pero no está congelada. No, no está congelada y está muy fría. Así que no necesita que baje mucho la temperatura. Acá disolviste. Acá disolví. ¿Ves que sale humito? Apenas calentó, nada más. No necesitamos, pensá que en el microondas la gelatina en 35 segundos ya está. Si no, lo que podrías haber hecho era calentar la gelatina, hidratarla, llevarla al microondas 35 segundos y luego mezclar con la pulpa sin llevar a calentar la pulpa. Claro, pero ¿sabés qué te asegurás con esto? Muchas veces con algunas frutas, vos bien sabés que, por ejemplo, con ananá, también pasa con el limón, hay algunas frutas que pueden romper la gelatina. Sí, el kiwi. El kiwi. El kiwi también, las que son muy ácidas. Sí, sí, sí. Entonces está bueno darle un golpe de hervor previo y de esa manera evitá todo esto. Y acá la dejamos. La música que me pusieron, por Dios. Ni nada. Muchos pidiendo la torta de Glá. Mucho, mucho, mucho. ¿Cuánto tiempo esperamos esa torta? Acá dejaste a que gelifique. Y para desmoldarme, decíamos, ¿cómo voy a desmoldar? Con un cuchillo, con un bolo, con un vaso, con agua caliente, mojo el cuchillo, lo caliento bien y voy pasándole por todos los bordes. Y sale sola. Y así sale. Sale perfecto. ¿Cuánto tiempo en heladera la puedo aguantar, Glá? Mirá. Va a aguantar lo que... No creo que esta aguante. Termina hoy esta, pero unos cuatro días en la heladera tranquilamente lo podés hacer. Un espectáculo, un gran aplauso para Gladys Mabelo Lázar, gran cocinera, gran pastelera. ¡Gracias!